Alejandro Fernández con problemas al hablar El potrillo vuelve a estar en la mira de todos, y es que luego del exitoso concierto que ofreció el pasado viernes en Guanajuato, la prensa lo abordó para cuestionarlo sobre los últimos acontecimientos de su familia, pero fueron los medios quienes se llevaron tremenda sorpresa. Aunque no quiso dar muchas declaraciones a los reporteros, se pudo escuchar que Alejandro Fernández presentaba un fuerte problema al hablar, justo cuando se le preguntó sobre el venidero cumpleaños de Don Chente. En este sentido, manifestó que es una gran alegría para la familia poder celebrar los 80 años de su padre con tanta salud. Después de tantos inconvenientes que han tenido, es sin duda una bendición. Como era de esperarse, esta acción convirtió al cantante en el blanco de muchas críticas. Por ejemplo, la conocida panelista del show de espectáculos estadounidense, Carolina Sandoval, fue un poco sarcástica al hacer referencia al estado del cantante, señalando que seguramente Alejandro estaba bajo los efectos de alguna medicina para la tos, pues este ya no es de mala bebida ni se cae en los escenarios. Por su parte, Maribel Guardia, quien dejó saber su opinión acotando que cuando un artista canta en un show como en el que estuvo el hijo de Vicente Fernández, todos le ofrecen alcohol. En breve, la actriz dijo que sin importar los tragos que se tomara, las mujeres solo iban a ver lo guapo que es el intérprete de Me dediqué a perderte y el gran talento que siempre ha demostrado sobre el escenario. A la par, la costarricense aseguró que si el potrillo habría llegado al concierto en ese estado, no hubiera actuado, debido a que al conocerlo personalmente, le da base para afirmar que él jamás falla a sus fanáticos. Si él estuviera mal, no cantaría, el señor nunca falla a sus espectáculos, es todo un profesor. Posteriormente, indicó que es una costumbre y parte de la dinámica que un cantante se tome unos traguitos de vez en cuando, ya que la gente lo incita a beber. Pues es que todos se toman su traguito de vez en cuando, porque la gente misma te incita, te pasa que la botella de tequila, que la botella de poñal. Finalmente, Maribel envió un mensaje a Fernández, asegurando que así se veía muy bien y que no le hiciera caso a sus compañeros, a los que tachó de intrigantes. No importa, mi amor, usted se ve muy bien así, no le haga caso de intrigantes. Respóndeme lo que te pregunté. No, yo pudo sin intrigantes, yo lo vi muy bien. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.